Vive las fiestas patrias, el gobierno del estado de Tlaxcala te invita a vivir el grito de independencia, este 15 de septiembre en el Zócalo Capitalino. A partir de las 10.30 de la noche podrás disfrutar de una verbena popular gratuita y el espectáculo folclórico. Además de la presentación de la maravilla musical de México, Junior Clan. Será una noche llena de música, alegría y tradición. Durante esta celebración podrás sumergirte en una nueva historia, donde los colores, sonidos y sabores de México cobrarán vida. ¡Viva México! ¡Viva Chacán! ¡Viva Tlaxcala! ¡Viva Tlaxcala! El gobierno de Tlaxcala se enorgullece de presentar este evento especial para conmemorar nuestra independencia. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala.